Es porque Dios ha sido bueno. Si hoy estamos aquí, es porque Dios nunca te ha fallado. Si hoy estamos aquí, porque hay algo que ha dicho, yo no te dejaré. Yo estoy contigo, dice Dios. Oh, bendito Dios. Padre amado, gracias. Dios, ahí donde estás en tu lugar, al que tiene levantado su mano, reciba fuerza de Dios. Reciba fuerza de Dios, porque Dios quiere un corazón dispuesto. Si vienes enfermo, si vienes atribulado o vienes con un dolor, hoy en esta hora, lávelo Dios y Él hará la obra en tu vida en esta hora, mujer. Oh, si has pasado procesos de la vida, puede ser enfermedad o problemas en diferentes circunstancias de la vida. Pero Dios nunca te ha abandonado. En medio de toda la lucha, canta esta alabanza en la lucha, en las pruebas. Cuando hay luchas, tú le dices a Dios, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Una vez más, en la lucha, cántalo. yo te seguiré, dígalo. Seguiré. Yo te seguiré. Adórele a Dios en esta hora. Póngase de pie, el que no está de pie. Póngase de pie un momento y alábele a Dios. Al que puede ponerse de pie, hazlo en esta hora y adórele, adórele a Cristo Jesús. Si tienes lucha, recuerda, todo va a pasar. Un día el Señor compensará grandemente. Ahora cántale diciendo, En la lucha, en las pruebas. Yo te seguiré. Dígalo. Yo te seguiré. En la lucha, en las pruebas. Y yo te seguiré. Y yo te seguiré. Dígalo. Te guíe. Y yo te seguiré. Una vez más. En la lucha, en las pruebas. Y yo te seguiré. Y yo te seguiré. Maestro. 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 Ayúdame, maestro. Dígalo que te ayuda. Ayúdame, maestro. 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 Ay, anda el cielo. Oigan, maestro. Yo tengo una corona. Yo tengo una corona. Tenemos una corona Allá en el cielo Cántalo, cántalo Yo tengo una corona Declaralo Así se llama Dios Una corona Pero qué felicidad Ábelo, ábelo Evangelios, poder de Dios Cántalo, más fuerte Evangelios, poder de Dios Pero qué felicidad El Evangelio, poder de Dios Cántalo, cántalo Declaro lo que Dios tiene poder para sanarte hasta ahora ¿Dónde está vos? Sí, sí, es poder de Dios 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 Papá, el poder de Dios En esta hora vas a recibir el poder de Dios en tu vida Oye, en esta hora si estás enferma declara sanidad sobre tu vida El Señor te quiere ayudar ¡Cáltalo! ¡Pero qué felicidad! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Dígalo! ¡La muerte de Dios, poder de Dios! ¡Pero qué felicidad! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Cáltalo! ¡Aquí se alaba Dios! ¡Sí, sí es poder de Dios! ¡Sí, sí es poder de Dios! ¡Cáltalo! ¡Hay poder de Dios, hay poder de Dios! ¡Levanta tus manos! ¡Sí, sí es poder de Dios! ¡Sí, sí es poder de Dios! ¡Sí, sí es poder de Dios! ¡Está cayendo el poder de Dios! ¡No tengo aquí! ¡No tengo aquí! ¡Sí, sí es poder de Dios! ¡Sí, sí es poder de Dios! ¡Sí, sí es poder de Dios! ¡No tengo aquí! Y nada en este mundo Solo mi Cristo Dígalo Salvador No tengo aquí Que este mundo no se haya borrado Nada en este mundo Solo mi Cristo Ni buen Salvador Más allá Veremos al Señor Más allá Veremos al Señor En aquella Santación Más allá Dígalo Más allá Mi Cristo Mi Cristo Cántalo Cántalo Contigo A las mansiones Yo te alabaré Yo te alabaré Y bienvenido Padre Cántalo Y bienvenido Y bienvenido Y bienvenido Y bienvenido Padre Bienvenido Hijo Ahí está Ahí está Y Él está Espíritu lo santo de Dios, y gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu, lo santo de Dios. Y eso es, cántalo, y eso es, alábelo, alábelo, y eso es, cántalo, y eso es, el Espíritu Santo, y eso es, alábelo, 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 alábelo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios. Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios ¡Con poder! ¡Con poder! ¡Con poder! Ahí está, ahí está, hay tanta sanidad Ahí está tu sanidad Ahí está, ahí está tu sanidad Sanidad, sanidad, sanidad Díbelo la bendición, díbelo, recíbelo Díbelo la bendición, bendición, bendición Bendición, bendición, bendición Ahí está, ahí está, ahí está tu sanidad Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Alábelo, alábelo Ahí está el poder de Dios a tu lado Él está Llénate, llénate Llénate, llénate Llénate, llénate Hay poder, hay poder, hay poder de Dios Gracias, Dios Recibe el poder de Dios Gracias papá Gracias Dios Recibe el poder de 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 Dios hable un momento con Dios no te quedas viendo nada más quien está orando a veces nada más mira nada más a alguien que no está orando pero tú hablas con Dios empieza a adorar a Dios en esta hora empieza a adorar a Dios hay lágrimas en este lugar habla con Dios un momento habla con Él cuál es tu necesidad cuál es tu preocupación Dios está aquí Dios está aquí hay una presencia de Dios en medio nuestro que está ahora hay una presencia de Dios recibe fortaleza de Dios hay lágrimas por esas lágrimas dice Dios lo que le vas a pedir a Dios Él te concede oh adoran a Dios un momento más posiblemente hay amenazas hay extorsión en cuantas cosas que pasan en la vida pero hay una promesa de Dios que ha dicho yo pelearé yo pelearé por ti dice su palabra que tal si le dices a este alabanza en esta hora mi seguridad eres tú mi Señor mi seguridad eres tú mi Señor y yo no temeré y yo no temeré y yo no temeré y yo no temeré conmigo va el Señor cuando el Señor cuando el Señor está con nosotros Él peleará por nosotros el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teema y lo defiende sí Señor Jesús gracias papá Dios gracias Cristo de la gloria bendice Dios a cada uno a mi hermano Dios como los el ángel de Jehová es un ángel de Jehová